D&E on the beat Yeah, 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 uh, uh Yeah, yeah, bien, bien Ya no quiero amor a medias, pa' medias solo las medias que me tomo a noche media Hoy me he puesto ebria pa' decirle que su oferta ya no me interesa, ya no me interesa más Así que vámonos sin prisas, sin cursilerías No diga que me quiere, no prometa cosas fieles, ni derroche mieles No veas los te quiero donde no los hay, mejor pásame la chela Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Vamos a disfrutar, yeah Sin parar, hasta que el sol te den la cara Otra vez amanecí hasta las seis de la mañana Sé que no estoy muy sana, pero mejor bebé que el momento es breve Quiero andar como se debe y es que ¿Acaso quieres que esta noche te leve? ¿Acaso quieres que esta noche te leve? Ya, ah, ah, bien, bien, bien Y es que, y es que Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes un rato y me entretienes Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes y me entretienes Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes un rato y me entretienes Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes y me entretienes, bebé Saber que si estoy mal vienes un rato y me entretienes Y es que no busco compasiones, hago aclaraciones Los huevotes me los deja en la casa Le presto un poco de mis ovarios por si no le alcanza ¿Qué es lo que pasa? Soy el pájaro que se ha escapado de la jaula Si yo le contara sería la historia más conmovedora Pero ahora yo el juego y tú la jugadora Se llegó la hora de la puta demora En un frasquito de cristal guardé mi cora En un frasquito de cristal ya guardé mi cora Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes un rato y me entretienes Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes un rato y me entretienes Quiero verte solo de lunes a jueves Saber que si estoy mal vienes y me entretienes, bebé